Los fariseos fueron y se pusieron de acuerdo para hacerle decir a Jesús algo que les diera motivo para acusarlo. Así que mandaron a algunos de sus partidarios, junto con otros del partido de Herodes, a decirle. Maestro, sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras el camino de Dios, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darle gusto. Danos pues tu opinión. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo. Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enseñenme la moneda con que se paga el impuesto. Le trajeron un denario y Jesús les preguntó. ¿De quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron. ¿Del emperador? Pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Cuando oyeron esto se quedaron admirados y dejándolo se fueron.